A ver usted, señor, ¿su nombre? Eduardo Carvallido Morales El nuevo Lo que está muerto ya no vive Es solo materia Esa es la última foto que tengo de ella antes de que desapareciera ¿Qué te pasa en la alberca? Ella está muy cerca de ti Tienes que enfrentarla ¿Qué te pasa en la alberca?